Me pasó algo que nunca me había pasado, estaba dormida, me fui a dormir muy tranquila y todo el rollo Y de repente desperté, pero no podía mover mi cuerpo y sentía que iba a vomitar Y hasta que pude mover mi cuerpo y terminé vomitando, fue asqueroso, y bueno He subido historias porque estoy muy estresada, tengo muchas cosas que hacer, tengo que salirme de aquí Ni siquiera sé a dónde voy a ir, a dónde me quiero ir ni siquiera la señora me contó Esta, no sé si me quieran cancelar el contrato La verdad es muy estresante porque todas estas cosas siempre las tengo que hacer sola O pues ni modo, la niña quería, ¿no? La niña quería ser Independiente, pues ahora se chinga Me siguen molestando y no sé qué ser Oigan, y por si no han visto mi nuevo tatuaje, los invito a que pasen a verla a mi Instagram Y también les quiero enseñar esta preciosura Es que Ian me salvó la vida, o sea, neta, se rifó cabrón Me tapó uno de los primeros tatuajes que me hice y era horrible, horrible, horrible Ahorita les voy a enseñar una foto y neta no sabíamos cómo iba a quedar Y le quedó cabrón, o sea, yo en Ian confío mucho y gracias, te amo con todo mi corazón Y pues después de tener esa fecha, fecha, flecha horrible Ian la tapó con estas maravillosas flores Le quedó súper increíble Vayan y síganlo Y gracias, Ian Les voy a contar algo Es muy personal, pero está muy chistoso Últimamente todos los días Bueno, casi todos los días tengo náuseas Pero no sé si es por estrés o qué pedo Y dije una de esas, en la madre estoy preñada Entonces, hoy me desperté Después de que se me subió el muerto y neta no podía mover mi cuerpo Me desperté a vomitar mi cena O sea, neta era que vomitaba y vomitaba Y no podía parar de vomitar Y dije, qué pedo, sí estoy embarazada cabrón Entonces me puse a hacer cuentas para saber cuándo era la última vez que cogí Y así, y por el implante subtérmico Hace tres años que no me baja Entonces dije, puta, no puedo saber si sí estoy embarazada o no Y ya me estaba dando el, así, el paro cardíaco, amigos En la tarde me dieron muchas, muchas náuseas Y dije, no, no quiero volver a vomitar, no quiero volver Dije, Dacia, es hora de ir por una prueba de embarazo Entonces, pues ya llego, me siento Me persigné con la prueba de embarazo Así de que Dios, sálvame de no tener una cría dentro de mí Y me compré una prueba de embarazo digital Y entonces, pues ya hice pipí Pero estas madres tienen como un temporizador de que está calculando A ver si estás embarazada o no Y yo ya estaba así, qué señor Ya estaba pensando en el nombre de la cría y todo el pedo Pero pues no Y cuando sale no embarazada Dije, ay señor Nunca más volveré a tener sexo en mi vida Muchas gracias Ay, qué infarto Milo lleva... ¿Por qué te deforman los ojos como raro, no? Me está chingue chingue que venga su pinche cajón de los postres Pues a ver, que escoja el cabrón Chingue chingue, pues que escoja ¿Cuál quieres? ¿Cuál? A ver, ¿cuál quieres? ¿Este? ¿Este quieres? ¿O ese? ¿Cuál quieres? ¿Cuál? Tú tienes todos esos para elegir, güero Nada más es cosa de que me digas ¿Cuál quieres? Me está chingue chingue, me sacaste de la cama Por un postre Pues escógele, mijo ¿Cuál quieres? A ver Ya sabes, siéntate Eso ¿Arriba? Siéntate No, siéntate Siéntate ¿Arriba? Siéntate 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 Siéntate